Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor Yeah No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Wanting in play There he is 3-2 Oh, it's on The comeback is on Don't move a muscle Y más y más allá Por la pared Por la pared creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá Y a través de la gran oscuridad Y más allá 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 Y a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y más y más allá Y más allá Y a través de la gran oscuridad Y más allá Y más allá Y más allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!